Hola Musicalia, soy Anel Upkin y voy a hablaros de lo que es para mí mi primer disco al día siguiente. Proceso creativo. El proceso creativo del disco realmente ha sido muy bonito y muy fácil. Me gustaba estar implicada en todos los procesos posibles, tanto en el arte, como en los videoclips, como en los visuales, como en las portadas y por supuesto en la música y en la composición. Todas las canciones están compuestas por mí, las que son en colaboración y son en co-autoría con los que están cantando conmigo. En el caso de Lisboa con Gorka Pizzo, en el caso de Lo Típico con Zahara y en el caso de Té con Alberto de Biscafeina. Con el que también compuse la canción V con él y con Sergi, que también es integrante del grupo. Normalmente cuando compongo hablo de las cosas que me están pasando y de lo que estoy sintiendo yo en el momento. Entonces en el disco se ve muy claro toda esa evolución que he tenido a lo largo del año porque está como bastante plasmada en las canciones. Y normalmente tengo muy claro cómo quiero que suene la música, cómo quiero que sea el visual, la portada y tengo la suerte de tener un equipo muy guay que entiende perfectamente lo que quiere, que me ayude a conseguirlo, que me aconseja y ya está. Productores. En mi caso el productor ha sido Ricky Fanler, un musicazo, una persona increíble. También he trabajado con Martín Perarnao y pues ha sido una experiencia increíble porque han sabido plasmar perfectamente lo que sonaba en mi cabeza en la realidad. Y eso es muy difícil de encontrar y que te conecte también contigo y con tu música y que las canciones te suenen exactamente como querías que sonase en el momento en el que las estabas componiendo. Así que estoy encantada con mis productores y eso. Influencias. Bueno, si ves mi playlist de Spotify parece que tengo un trastorno de personalidad porque escucho de todo realmente y además voy muy por temporadas. Sí que es verdad que la música de los 70-80 ha estado muy presente y me encanta y es como mi base. No hay día que no lo escuche alguna. Pero es que hay de todo, la verdad. También hay música clásica. Ahora últimamente me está dando por escuchar ritmos más latinos en plan machata o salsa que no los conocía tanto. Yo que sé. Ahora que me he metido en una escuela de jazz también estoy como escuchando bastante jazz y blues. No sé, tengo un poco una mezcla bastante variopinta. Y supongo que en el disco lo que sí que se ha notado es que no escucho música muy actual o un sonido muy actual porque tengo como referencias de, yo que sé, los beatboys en una canción por ejemplo de Mañana es viernes en Las Palmadas y en la percusión que hemos hecho ahí. Queríamos que sonase un poco como eso, como los beatboys cuando se ponían en plan comuna o como cuando los Beatles también estaban por hacer esas cosas. Así que, no sé. Carrera. Carrera. Mi carrera realmente acaba de empezar. Yo solo espero que dure hasta que me muera y que pueda dedicarme a esto toda la vida. Para mí el hecho de hacer canciones y que la gente las quiere escuchar ya es el éxito. Y ojalá, pues eso, componer, salir haciendo discos y tocar mucho. Ahora mismo tengo muchas ganas de tocar. ¿Y te destines? Bueno, y esto ha sido todo. Un placer. Os mando un beso muy grande. Y nada, espero veros en los conciertos que son ya esta semana. El jueves en Barcelona, el viernes en Madrid. Bueno, miradlo y en la página web. Y nada, os mando un beso muy grande. Adiós. Música Gracias.